Me parece excelente lo que ha estado presentando Alejandro y todas las intervenciones de las personas que han estado por acá. Les recuerdo a los presentadores que hay un grupo de personas que están moderando el chat para darle participación a las personas remotas que están viendo la sesión. Y bueno, muchas gracias Guillermo que nos estuvo trasladando esta pregunta desde Caracas. Entonces yo voy a seguir, empecé por Venezuela, ahora voy a Brasil. Me voy a Brasil con otro presentador muy bueno. No, ¿cómo que no? No, no es bueno. Sí, sí, claro que es brasilero. Bueno, yo pensé que se había mudado hace, o sea, si lo estoy viendo y todo. Bueno, entonces les recuerdo a los presentadores que aquí está nuestro tirano del tiempo, Mr. Lynch, que saca unos carteles. Sí. Entonces, bueno, yo les voy a presentar a mi segundo, o sea, mi segundo presentador de esta sesión, que se llama Henry Alves de Godoy. Y Henry Alves de Godoy está formado de ciencia de la computación por la Escuela de Ingeniería de Piracicaba en Brasil y es maestro en redes de computadoras por el Instituto de Computación Unicamp. Y tiene, bueno, más de 15 años de experiencia en arquitectura, proyectos de redes, operación, servicios, utilizando tecnologías IP. Y bueno, nos va a presentar algo que se conoce como entrega de IPv6 only al usuario final utilizando NAT64. Así que un fuerte aplauso para Henry, que venga a presentar sus conocimientos. Así que es su turno, maestro. Y bueno, nos va a presentar sus conocimientos. Unicamp, un trabajo que hemos realizado en la Unicamp, una universidad estadual de Campinas, donde la universidad tiene, en todos sus campos, 24 facultades y institutos. Y este trabajo fue realizado en apenas una facultad, donde yo trabajo, que es la Facuidad de Ciencias Aplicadas. Y nuestro objetivo es entregar IPv6 para los usuarios finales. Y los usuarios finales nuestros son los alumnos, los docentes y visitantes que pasan por todo el campus diariamente. Y también con trabajo, es una cosa, 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 entonces, entender como que es feita la traducción de NAT y también la parte de resolución de nomes. Y también, como una universidad, necesitamos por la adopción de software libre, de bajo costo. Entonces, esa busca por una solución que venga nos atender. Hoy, el escenario actual es que el tráfego en la red Wi-Fi o sin fio es mucho mayor que en una red cabeada hoy en día. Y hoy, tenemos que entregar hasta tres números IPv6 para cada alumno. Un alumno que conecta via smartphone, otro que conecta via notebook y, a veces, en tablet también. Y, futuramente, en su relógio, redes de sensores, y, de aquí a dos, tres años, tendremos una confirmación mayor de la Internet y de las cosas. Y como iremos atender todo ese público. No existe más bloco IPv4 para la universidad, entonces, tenemos que sobrevivir con lo que fue entregue hasta ahora. La pila dupla, hoy, que ya es utilizada, no atende o no resolver el problema, porque, como utilizamos en toda nuestra red, apenas IP público, no tenemos ahí la práctica de hacer NAT, muy pocas unidades hacen NAT, o sea, es IP público para todos los visitantes, docentes y funcionarios, alunos. Entonces, el problema aún persiste, porque, con una pila dupla, tengo que entregar el IPv4 aún para ellos. Entonces, hacer NAT, o llegamos a un punto en que decidimos, o hacer, mudamos nuestro concepto y utilizamos todo NAT, para entregar, poder sobrevivir dos, tres años, lo que no es una buena idea, o partimos para frente y entregamos apenas IPv6 para toda la comunidad. Algunas referencias y pesquisas que fueron realizadas, en el Brasil, en el GTE 42, con un case de la RNP, todo comenzó a partir de ese conocimiento. Después, en Foz de Iguaçu, en el Brasil, tuvimos ahí la presentación con la equipo del México, con Jorge Cano, al cual agradezco las varias mensajes trocadas, para podermos entendernos cómo funciona la herramienta. En el año pasado, también tuvimos varias apresentações del Jordi, al cual también agradezco varias mensajes trocadas con ellos. Y varios webinars ahí, feitos por el LACNIC. El escenario que propomos lá, y que está en funcionamiento, es la creación de una máquina virtual, utilizando CentOS, y todos sus ingredientes, que vimos hasta algunos en el workshop, o tutorial realizado de IP avançado en segunda-feira, con un binding, un DHCPv6, un router de Advertising, y también la herramienta JOO, utilizando ahí como traducción, utilizando el NAT64. Las configuraciones que fueron realizadas, no voy a entrar mucho en detalles por causa del tiempo, y algunas semanas también en la lista, hubo muchas discusiones sobre cómo setar, o qué setar, los bits, si era ligado o desligado. Pero aquí entregamos, via router Advertising, el prefixo IPv6, y el DHCP aquí es utilizado apenas para entrega de DNS. Una configuración muy básica del DNS64, y vimos en el tutorial, en la segunda-feira, que muchas otras opciones que deben ser utilizadas para poder mejorar esta configuración. Y algunas configuraciones de performance de la red, como deshabilitar el offload, las interfaces, y también para un mejor aprovechamiento de la CPU, lo que es importante, porque mucha gente acaba no recordando de este detalle, para que haya una división mejor de aprovechamiento de la CPU de la máquina virtual. Entonces, habilitamos el JOO, como hicimos en la segunda-feira, en el workshop, en el tutorial del Jordi, de una manera muy simple y práctica, y la herramienta JOO, lo que nos llamó la atención también fue el grau de detallamiento del log, que para una equipo que hace análisis de incidentes de seguridad es muy importante. Entonces, aquí nos muestra, en detalle, lo que está siendo traducido para una posible investigación, posteriormente, con número IP y portas. Ahora vienen los problemas después. Los problemas son que muchos scripts de compartimiento de impressoras y de pastas eran realizados de modo IPv4, de modo literal, de tipo barra, barra e número IPv4. Y eso no funcionó. Entonces, tuvimos que hacer una alteración en algunos scripts. Pero eso no es aún un problema mayor. El mayor problema es el caso de la compatibilidad de los visitantes que llegan a la universidad, pues eso no tenemos el control. Y pegando una estatística del controlador de la red sin fio, vimos que la mayoría de los visitantes utilizan Android. Y muchos de ellos no se conectaron a una red donde se entrega solamente IPv6. Y algunos iOS que son 15% y Android, en la mayoría, 66%. Nos sorpresa, un controlador sin fio nuevo, recién adquirido, como utilizamos un portal de entrada de autenticación de usuario, para nuestra sorpresa, el portal Allgarden, que no suporta IPv6. Entonces, nos mató completamente una parte de uso con relación al portal autenticado. Entonces, lo que tenemos hoy, una red de Edurun, que es una red donde varias universidades del mundo entero compartan la misma autenticación, ofreciendo conectividad para todos, entregando solamente IPv6. Y para resolver temporariamente este problema de compatibilidad, una otra red utilizando pila dupla, con autenticación, a través de portal, para aquellas personas que no se conectaron. No podemos negar acceso y hablar para un visitante o docente o aluno. Si su celular no conecta, troque su celular o actualize y vuelve otro día. Entonces, aquí en el caso, tenemos esta solución temporariamente, hasta que tengamos una solución que contempla toda la mayoría de los aparelhos. Y otros problemas que ya vimos con relación al DNSSEC y antiguos, velos APIs que aún no fueron corrigidos. Aquí es solo un gráfico de la utilización de lo que está siendo realmente utilizado solamente IPv6. Aquí, sin traducción, solamente tráfico IPv6 que hemos utilizado. Aquí es solo para mostrar la utilización de las interfaces de red, que no hay ningún tipo de, por lo menos, error en las interfaces o pacotes siendo dropados. Y abajo, un uso de la CPU, de la máquina virtual, con la herramienta JOO, que no onera y ni pesa mucho en la utilización de la solución. Con esto conseguimos, para aquellos usuarios que tienen solamente IPv6 y que conseguiran entrar en la red, utilizando sus aparelhos más nuevos, tenemos la total compatibilidad de sistemas académicos, aplicativos, sistemas para diplomas, sistemas de RH, sistemas de consulta de toda universidad. Mesmo estando em IPv4, a traducción es feita. Por sorte, nuestros desarrolladores no utilizaron IPv4 literal en su desarrollo, lo que ayudó bastante. Y lo que podemos concluir aquí, es que el uso de la NAT64 con el JOO, tiene hoy una red sin fio con aproximadamente 600 usuarios conectados simultáneamente. Y esto tende a crecer porque estamos ampliando nuestra red sin fio en nuestra universidad. Y este estudio puede ser aplicado a otras facultades. Es una solución que ha sido compatible con todos los sistemas de la universidad, que están en IPv4. Hay pocos relatos porque es una red sin fio en navegación. Entonces, los usuarios tienen la posibilidad de realizar algún tipo de aula, de consulta, de consulta, pero también pueden navegar a través de Facebook, Instagram, WhatsApp y otros, Skype, que era un problema. Y hasta entonces no hemos tenido muchos bancos. Entonces, los usuarios conseguen hacer todo el uso sin muchos relatos de problemas. Y el próximo paso es, para resolver los problemas y tener solamente una única red sin fio que pueda atender a todos, es implantar en los próximos días y hacer el estudio con la arquitectura CLAT y PLAT, o 464XLAT, utilizando JOO. Por eso, el tutorial que hicimos en segunda-feira fue de extrema importancia para nosotros, para que podamos avanzar en los estudos, utilizando el JOO con namespace, que es una forma que el JOO tiene de crear varias instancias, sin tener que crear muchas máquinas virtuas, lo que sería que tenemos que administrar esas máquinas virtuas. Como nuestro CLAT y PLAT fica en el mismo lugar, entonces sería bueno usar este artículo del JOO, el JOO, para mejorar la administración también. Deixo aquí los mis contatos para alguna duda o sugestión y agradezco a todos. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. puesto sobre el JOO, Fernando Frediani. Dosas dos preguntas. Por qué les选os de los disponibles a ustediga de la de JOO, de la web 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 de la web, de lo anterior? Yaux de selección 222. Esa es la web de la web de la web. Somos dos platones por tienen la página de la web de la web de la web de la web, hola, de forma molecula lo que hacer que tenemos que取 las personasjam bien por cuestiones de performance de la interfase de red. En la página del Jiu, tenemos una explicación más técnica y teórica de por qué esto debe suceder, para que no haya una sobrecarga y un problema de performance en las interfaces de red. Nosotros medimos esto y realmente hace diferencia. Entonces, es recomendado que esto sea deshabilitado, así como en el tutorial del Jordi, nos deshabilitamos en las interfaces de red. Otra pregunta es con relación a comparación cuando operas a dual stack, o sea, un CGNAT más IPv6 o IPv6 only. En ambos los casos es posible la identificación del usuario, cuando, por ejemplo, el destino es en IPv4 apenas, que el controlador va a hacer la traducción, tiene todo el registro, pero comparando estos dos escenarios, ¿cuáles son los beneficios de operar IPv6 only? Cuando el destino es IPv4 only, comparado a cuando usted tiene un CGNAT más IPv6 en la LAN. El beneficio, creo que lo que veo principal del IPv6 es que cuando hay un incidente de seguridad, no necesito se reportar una puerta. IPv6 es IPv6, entonces solamente el IPv6 basta para una investigación. Cuando tengo que utilizar el NAT64 o NAT normalmente, tengo que entregar, las autoridades tienen que entregar el IP y la puerta, porque solo el IP no basta para una investigación, tengo que tener una puerta también. Entonces, los beneficios del uso del IPv6, con relación a incidentes de seguridad, es una de las ventajas que veo en el momento. Una de ellas. Es solo más un punto, eran dos dos, ahora son tres. El controlador tiene, obviamente, un IPv4, que es para poder buscar el contenido en V4, el contenido que está disponible apenas en IPv4. Existe muchos usuarios en esta red IPv6 only, creo que es una curiosidad, que nunca hice un deploy de un ambiente de este, pero si hay mucho tráfico, tal vez aquel único IPv4 no controlador no controlador no sea suficiente, el número de portas para abrir conexiones. Entonces, existen múltiplos IPv4 en la interfaz externa del controlador para buscar contenidos IPv4, correcto? Sí, en realidad, aquí, en Júlio, estamos utilizando un único IPv4. Pero es posible colocar varios, si es necesario. Sí, es posible no Júlio colocar un pool de IPv4, para que melhore así. Y el Júlio va abriendo y disponibilizando portas en demanda, conforme va precisando, va disponibilizando más portas. Pero es posible colocar un pool de IPv4 también, caso necesario. Obrigado. Bueno, nada. Buen día, colega. Buen día. Mando saludos aquí de la Unifax, en Bahía. Opa, gracias. Y tengo una pregunta estructural a ustedes. ¿No fue específico en su presentación? ¿Se hizo alguna otimización en el kernel? ¿Tipo habilitar el modo server mode para hacer el kernel performar más en procesos servidores? ¿Fazen su recopilación? ¿Y, al invés de cargar el Júlio como módulo, ¿se fue hecho algún estudio, sería mejor cargá-lo intrínseco al kernel, recopilando? Sí. Con relación a la primera pregunta, la parte de otimización de kernel, visto que el Júlio atúa directamente en el kernel, nosotros hicimos, sí, algunos tunings de kernel para poder mejorar, además de estas dicas de offload y de la parte de interrumpción de la CPU, nosotros hicimos otros parámetros, que yo puedo después te pasar, con relación a otimización del kernel. Y sobre la segunda pregunta, de cargá-lo, no como módulo kernel, no hicimos este tipo de comparação, solamente habilitamos via módulo mesmo, podría ser un testo interesante para realizar. Positivo, meu colega. Então, yo aguardo a disponibilización. Voy a te mandar un e-mail, ¿só para pegar los parámetros de recompilación de kernel, y aguardo entonces el estudio del comparativo, entre él via módulo y él intrínseco al kernel. Yo creo que pueda tener un pequeño ganho de performance, para escala, tal vez sea adecuado. Sí, sí, con certeza. Gracias. 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 Bom dia. Obrigado a todos. Aplausos.